En todo clara, diría yo que están encima de la mesa, una de ellas tiene que ver con la actitud que han tomado algunas comunidades mapuches, particularmente ahí en la zona del Silla, que se niegan a participar. No quieren ser contados, leo acá, como animales, decía un bucero, no sé si representa exactamente todas sus comunidades. ¿Eso está resuelto o lo que pase el miércoles en el Silla es todavía un hecho incierto? Bueno, mira, yo te cuento. Nosotros siempre trabajamos con las comunidades, ¿ya? Comunidades, puede ser de poderes indígenas o comunidades de inmigrantes, o la misma comunidad de cada comuna, porque realmente toda vez que invitamos a las personas de la comuna a inscribirse para censar la comuna, es el mejor ejemplo de eso. Las coordinaciones son varias y normalmente la invitación es que las mismas personas se capaciten y puedan censar o ser supervisores, ¿ya? Incluso a nivel de facilitadores en la comunicación, hoy día estamos trabajando con haitianos, ¿ya? Entonces, esa política no cambia. Te voy a preguntar para los migrantes, que es un tema muy atractivo, interesante, porque además se ha dado cierta suerte de explosión, diría yo, de migración en Chile, que va de la que va a dar cuenta el censo. Pero respecto de la Araucanía, de estas comunidades, ¿cuál es el plan de contingencia? ¿Los funcionarios van a ir sin ningún resguardo especial? ¿Va a haber protección policial? ¿No van a ir al choque? ¿En qué actitud se va a censar ahí? Eso es lo que te trato de decir. Acá la estrategia siempre ha sido de colaboración, ya nunca una estrategia de confrontación acá, y esto es a nivel de nuevo, de todo el país, hay una actitud de respeto que siempre se les inculca a los censistas. En consecuencia, básicamente vamos a aplicar los operativos que se hacen en todo el país, ya con respeto, con colaboración, con trabajo conjunto con los municipios. Y si se niegan a responder derechamente, Jimena, el cuestionario, la encuesta del INE, ¿se va a cruzar ahí la respectiva multa o está contemplado eventualmente por las características especiales que hay ahí, hacer una suerte de excepción? Mira, en cualquier vivienda del país que se nieguen a responder, lo primero que nosotros hacemos es escuchar por qué razones esto puede estar pasando, explicamos que la información se trata con completa confidencialidad y tratamos de discutir y conversar sobre la importancia de la información. Esa básicamente es nuestra estrategia. O sea, debería aplicarse la multa, en este caso, si es que se negan a contestar. No, mira, fíjate que nosotros nunca hemos hablado de multa. Pero existe la ley, ya. La atribución existe, efectivamente. Ah, pero se cursa de acuerdo a qué criterio. No, el INE tiene la atribución en su normativa de aplicar multas, ya, pero no es el foco que hoy día nosotros trabajamos. Entonces, no vamos a hablar de eso, primero vamos a realizar el censo y después, efectivamente, vamos a hacer todo el trabajo que corresponde a hacer. Pero no es bueno que se sepa ya en el Silla, igual que en Santiago, en Arica, en Temuco, en Macerena, que quien se niegue puede sufrir una consecuencia pecuniana. Mira, yo lo que te puedo decir es que la atribución existe, ya, existe hace mucho tiempo, pero el tema es que las personas participen del censo. Y vamos a conversar y tratar de convencerlos porque de verdad que sentimos y lo creemos así que es de lo más importante.